Cuando escucho la repercusión en los medios de comunicación acerca de los sucesos que ocurrieron ayer en el Congreso, en el tratamiento en comisión de la reforma previsional, la verdad que me parece muy crítica la actitud de determinados diputados y de otra gente que intentaron, a través de métodos de insultos e intentos de la fuerza, de tener lo que es la postura oficial respecto de la reforma previsional. A mí no me desgarra la vestidura, la discusión, sinceramente, yo he visto en todos los parlamentos del mundo, por más que hablen de otros países, discusiones y encima ayer no hubo pelea, pero de todas maneras no quiero parecer en el comentario como que estoy justificando ninguna violencia. Ahora, ¿de qué violencia hablamos? De la violencia donde hay, por supuesto, que sectores interesados en torcer la voluntad del gobierno, terzo de los propios diputados que le hacen caso al gobierno y llevan adelante una reforma previsional que está siendo criticada por propios y extraños. Una cosa es que lo diga, por supuesto que además no solo lo dice Daniel Arroyo, que es un especialista y que es del Frente Renovador, también lo dice Daniel Zapsay, un abogado constitucionalista que no se le puede decir que sea kirchnerista, y también lo dicen un montón de abogados que hablan de que la reforma previsional que le baja el sueldo a los jubilados a partir de marzo, y que en la mínima, además de en lugar de cobrar 8.300 pesos van a cobrar 7.600, con un argumento que el gobierno dice que después va a ser de equiparar ese sueldo, pero ya perdieron tres meses porque tenían que cobrar en diciembre y cobran recién en marzo, que se va a equiparar con la inflación, una promesa que no se sabe, porque también en el 2016 iba a haber menos inflación y fue el 40% anual, y recién este año hay un 20%, pero que es también alta. Y bueno, la cuestión es que, ¿de qué violencia hablamos? De la violencia de los que generan ese disturbio, de la violencia que puede generar una movilización popular ante una ley tan impopular como puede ser la de aprobar mañana la reforma previsional, y que no tiene ningún problema, no tiene ningún empacho el gobierno de sacar plata del sector previsional, que siempre es el más castigado y el más indefenso, y no sacarla de otros sectores, de bajar sus propios sueldos, de disminuir el Estado en cuanto a la representación de los ministerios. Este gobierno tiene más ministerios que el propio kirchnerismo, más secretarías y subsecretarías que el propio kirchnerismo, ya que invocan este desfasaje con el gobierno anterior. Y además me hablan de que estas cosas se ven en la Argentina, pero no se ven en Dinamarca, en países desarrollados donde las cosas se discuten de otra manera, digo Dinamarca por decir Alemania o por decir otro país. En Dinamarca y Alemania no le bajan el sueldo a los jubilados, en la Argentina sí. Hay medidas que se están tomando que son no solamente antipopulares, sino anticonstitucionales y que representan una falta de sensibilidad total. Me parece que el enfoque del gobierno debería ser la de tomar decisiones que enfoquen por el crecimiento de una vez por todas de la economía, dejar el maquillaje de la Organización Mundial de Comercio que está sesionando en Puerto Madero con enormes... Sabemos que en esas reuniones se hablan de enormes tareas de globalización, de cómo anda el mundo y qué sé yo, pero en la Argentina no entra un mango, digamos. Todo se habla y se habla. Los que van a ser indefensos y en este caso perjudicados, nuevamente van a ser los jubilados. Me parece que el gobierno debería repensar que estas decisiones deben ser enfocadas de otra manera y estos gastos tienen que ser enfocados con otra dirección y no con los jubilados para después no tener que justificar actos de violencia. Gracias. 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 Gracias.